No te vayas por el perro Bueno si ya tenemos un segundo ser musical Camas y coballeros bienvenidos Pues sí, ya disfrutamos de la música de los muchachos del grupo Obsesión Musical Ahora nos toca hacer nuestra parte animar a toda nuestra gente que hoy en esta noche queremos invitarnos a que pasen allá a comer, acá a nuestra la vida todavía tenemos bastante comida ¡Queremos que se escuchen la bulla! Saludos, como siempre haciendo la comunicación Allá a toda la gente que le gusta disfrutar la música en vivo Creo que sí, somos amigos del grupo Five de la Visteca Poblana Allá para los que no han echado chelas Allá hasta el fondo a la derecha Allá está la fuente de sordas, allá de agua Y como siempre vamos a enviarles la música variada que traemos aquí para ustedes ¿Estamos listos, jóvenes? ¡Sabe la presencia del grupo Five! ¡Eso que dice el primo! ¡Escúchan las titanillas! ¡Curso que dice el último! ¡Escúchan las titanillas! ¡Curso que dice el último! ¡Escúchan las titanillas! ¡Tengo que decirla! ¡Escúchan las titanillas! ¡Escúchan las titanillas! El cajado en la mesa, tomando tu tira Es como la escrita canción de este video El tiempo te llores, no es grave en tu pena Yo sé que el grata, pero en la mesa 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 No hay niña, no hay niña, me desespero de arranque de todo el amor Pasaron los días, los meses, los años Porque hay esperanza, como me bailaré Ya que ella presenta, ya todo ha cañado Hoy como mi mamá, se empieza a volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila Un lugar a dar un grito, me gusta el gastar Un lugar a dar un grito, me gusta el gastar A la chica niña, que no soy mentira Me caño al grito Un lugar a dar un grito